en nuestra radio, pero ahora lo hacemos más seriamente con la conducción del doctor Jorge Díaz. Doctor, buen día. Buen día, Juan Carlos. Mucho gusto de participar de este convite y también agradecer también desde ya a todos quienes a partir de ahora nos escuchen y a la vez se presten a aquellos rufinenses que están un poco alejados de Rufino, pero siempre con el corazón aquí, se predispongan a realizar estas entrevistas que, bueno, con el fundamento, como vos bien decís, de conocer de qué es de la vida de ellos y cómo están viviendo y a la vez qué nos puede servir para que ellos nos cuenten. Hoy estamos con una persona muy allegada a la comunidad en el sentido de que su papá fue uno de los intendentes de Rufino y a la vez familiares que hoy en día están en la función pública. Él es ingeniero electricista y electrónico egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Hizo posgrado en Business en Stanford, Estados Unidos. También es presidente y director de Infra América, Brasil, que es la concesionaria de los aeropuertos de Brasilia y de Natal. También es presidente de la Fundación Getúlio Vargas, allí en Brasil. Es director de la Cámara de Comercio Argentina-Brasilera de Sao Pablo. Es director de la Asociación Brasilera de Fabricantes de Máquinas. Es director de la Asociación Brasilera de Industria. Es consejero registrado del Instituto Brasilero de Gobernación Corporativa. Me disculpan por el portugués que no lo pronuncio bien. Por eso hemos tratado de dar resumidamente de quién se trata. Y Juan Carlos, vos. Y para colmo, usted me decía que anoche estuvo viendo a la Nata por televisión. Dijo que toda obra del gobierno nacional comienza por Brasil. Así que puede hablarnos mucho sobre todos estos temas. Ingeniero José Luis Menguini, muy buenos días. Gracias por atendernos en Brasil. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, un saludo desde tu ciudad, desde Rufino. Y aquí está Jorge, que ya te saluda. Buen día, José Luis. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu predisposición. Sabemos de tus ocupaciones. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Aunque quisiéramos haber estado charlando toda la mañana. Porque sabemos que tenemos tema para con vos. Como ya decía Juan Carlos, ¿no? Pero bueno, la idea de este micro, como empezamos justamente hoy, es contactarnos con los rufinenses, como vos, que están en otros lugares del mundo, para que nos cuenten su experiencia de vida. Y a la vez, algunas cositas que uno no sabe de otros países, que es interesante conocerlas. Bueno, yo sé, a consecuencia de que somos amigos y ex compañeros del colegio secundario, de que vos te egresaste de la Universidad Nacional de Rosario en el año 1980. Pero de allí en más, con tu actividad, un poco es que no conozco muy bien cómo fue tu radicación en otros países y por qué al final, ahora, actualmente, en Brasil. Eso es un poco como para que empecemos a ubicar a la audiencia. ¿Qué fue de tu vida desde que saliste de la facultad? Bueno, mirá, Jorge, mi primer trabajo fue en una acería de la Constitución que se llamaba Asimbar, que ahora se llama ArcelorMittal, y nosotros en esa área trabajábamos sobre todo en Ingeniería Electrónica Pura. Después ingresé en el Grupo Tequín a través del área que se llamaba en su momento, y creo que aún se llama Jóvenes Profesionales. Ahí trabajé tres años. Después trabajé en el Grupo Inca, Industrias Mecalógicas Pesca Armona, y tuve la ocasión de representando a las industrias argentinas negociar parte del acuerdo del Mercosur. A partir del 86 me erradiqué en Brasil, donde estuve por 10 años como presidente primero de Inca, que es esta empresa del Grupo Pesca Armona, y después del Grupo. Después me fui a Canadá, donde fui primero vicepresidente y vicepresidente internacional de una empresa de desarrollo de software y de sistemas de telecomunicaciones, y después, a posteriori, desarrollé algunas actividades en el área nuevamente de bienes de capital con fabricación de grúas, y en el 2010 fui invitado a volver a Brasil para negociar algunas hidroeléctricas, como la hidroeléctrica de Belomonte, y ya me quedé a vivir aquí, y desde el año pasado trabajo con Infraamérica, que es parte de un grupo argentino que se llama, que está capitaneado por el señor Eduardo Nequiel. Así que, grosso modo, es un resumen hiper rápido de mis últimas tres décadas de trabajo. De mis últimas tres décadas de trabajo. Claro, con respecto a tu familia, la erradicación en otros países hizo que tus hijos fueran extranjeros, ¿no argentinos? No, no, todos los chicos son... Siempre, independientemente de donde naciesen, les conseguimos siempre la ciudadanía argentina, a pesar de que ahora todos nosotros tenemos tres o cuatro nacionalidades, pero, Juan, porque somos europeos, argentinos, italianos, perdón, argentinos y canadienses, la mayoría, y los que nacieron en Brasil, tienen además la ciudadanía brasilera. Ninguno de ellos vive en Brasil, y están distribuidos entre Tokio, Los Ángeles, New York, Toronto y Montreal. Bueno, una suerte para tener distintos lugares para ir a visitarlos, pero realmente preocupante por el hecho de no estar... El problema es reunirlos, ¿no? Para que se junte toda la familia, ese es el problema. Pero bueno... Es carísimo reunirlos. José Luis, bueno, tus hijos, ¿qué edades tienen? ¿Ya son grandes? Sí, sí, sí. El más pequeño tiene 21 años, va a cumplir 22, que es el que estudia arquitectura en Los Ángeles. Pero estamos en confianza, porque estamos entre rufinenses. José Luis, ¿ya sos abuelo? Sí, sí. Tenemos dos nietos que hoy día viven en Japón, en Tokio. Sí, lo digo así despacito, y lo fundamento, porque por allí el entrevistado no le gusta, y quiere ser un poquito más... Más joven. No, no. Bueno, pero bueno, una hermosa familia. No, no, pero se mantiene bien. Tenemos en pantalla la foto que sacamos acá, ingeniero, con el doctor Oscar Gil, y el que le está haciendo la nota al doctor Jorge Díaz. Ah, muy bien. Bueno, José Luis... Buenas tardes. Otro día por la radio, en OFF les cuento el sobrenombre de ambos, pero por ahora lo vamos a dejar en la nación. Bueno, José Luis, creo que la experiencia de vida que tenés vos son pocos los rufinenses que podemos tenerla. realmente haber vivido en países, haber estudiado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, haber vivido en Canadá, haber pasado por distintos lugares del mundo por tu trabajo, hacen que la experiencia de vida tenga un fruto mucho más interesante. ¿Qué te ha dejado todo esto como experiencia? ¿Qué vivencias podés rescatar positivas de todo esto? Y bueno, si lo que se te ocurra, positivas, negativas, algo trascendente que puedas rescatar de toda esta vorágine de viajes y de cambio de domicilio, ¿no? Sí, mira, Jorge, yo creo que todavía no se ha inventado ninguna forma tan rápida de adquirir cultura como viajar. Especialmente viajando por negocios se conoce mucho más íntimamente la psicología y los aspectos sociológicos y económicos de cada país. Evidentemente, viajando por placer se disfruta eventualmente más y se conocen más paisajes y más referencias históricas. Pero viajar negociando es una forma fantástica de incorporar diferentes culturas, entender diferentes formas de pensar y sobre todo ser mucho más tolerante con todo tipo de razas y religiones. Yo diría que ese es el... un aspecto fundamental y después el otro aspecto que es interesante es el aprendizado per se por el hecho de tener que enfrentar distintas realidades y distintas culturas. De todas maneras, nada se aprende si no se ama, así que siempre hay que amar el lugar donde uno está, ¿no? Cuando usted dice... mantén la parte de ese rutino, claro. Cuando usted en cada lugar o encuentro que ha tenido con empresarios en el mundo le preguntan de dónde es y de manifiesta que es argentino, ¿qué imagen tiene el argentino en cada país según la relación empresarial? Sí, mira, a veces depende mucho de la época que se está viviendo. Actualmente ha mejorado mucho, pero han pasado épocas lamentables donde se miraban con lástima o con gran desconfianza. Creo que es también un tema cultural porque es injusto calificar a un argentino de deshonesto cuando sabemos que la gran mayoría no lo es. Desgraciadamente la imagen que se pasa es la que se transmite en función de la realidad económica y política de turno. Ahora bien, esto no es exclusivo digamos de los argentinos hay otros países latinoamericanos que tampoco inspiran confianza, pero creo que muchas veces es difícil inspirar confianza de una institución. El otro día el presidente de Estados Unidos mencionó de que hoy hay una muy buena relación estamos a punto de recibirlo aquí en la Argentina pero que no había sido con el gobierno anterior de Cristina Kirchner. ¿Un poco se ve así desde otro país? Sí, no nos olvidemos también que Edithela habló de relaciones carnales con Estados Unidos en otra época. Por eso los temas son cíclicos y dependen mucho de las personas. Ese es otro aprendizado de viajar mucho. Independientemente de las maravillas que tenemos hoy para comunicarnos que nunca existieron tan fluidas y tan exactas las relaciones personales los intercambios las reuniones one on one en término correcto cada día tiene mayor importancia y por eso el individuo que como líder representa un país no tiene apenas la responsabilidad de administrar sino también la responsabilidad de transmitir una imagen para el resto del mundo que cuando no es positiva afecta al resto del país. Para los oyentes estamos hablando con el ingeniero José Luis Menghini en directo desde Brasil porque muchas veces ingenieros me dicen vos haces una nota te entusiasmas y no sabemos con quién estás hablando. Bueno, ingeniero mire, también lo que se nos ocurre también como como para informarnos es si nos puedes contestar algo respecto a la situación actual de Brasil desde el punto de vista social porque es noticia permanente en Argentina la convulsión social que se está desarrollando en distintas ciudades de Brasil respecto a este problema de Lula da Silva acusado de corrupción y la relación que tiene Lula con Dilma con la presidente siendo del mismo partido y a la vez por la situación nueva de haberlo impuesto como primer ministro que hoy en día creo que tanto la justicia como como el poder legislativo han suspendido esa designación entonces un poco queremos saber qué está pasando en Brasil a nivel social porque es muy preocupante esto de ver millones de personas realizando actos de protesta contra el gobierno democrático de Brasil bueno en primer lugar hay que decir que en Brasil la justicia funciona y funciona bastante bien con sus lentitudes con sus problemas pero funciona porque investigar un presidente no es cualquier país que lo pueda hacer o un expresidente bueno lo que aquí está ocurriendo es que ha habido un problema grave de producción generalizada que comenzó a ser investigado hace dos años y que hoy ya llega a una recuperación de 6 billones de dólares pero eso es lo que se ha recuperado los valores son significativamente mayores esto históricamente se hizo también para financiar actividades políticas de distintos partidos que es otro proceso de transparencia que se va a generar o que se está generando creo que Brasil va a salir mejor de toda esta crisis ahora en realidad el el expresidente Lula no fue designado como primer ministro sino como ministro del interior que aquí se llama casa civil y el motivo de su designación según apareció de forma explícita de investigación judicial sería blindarlo en el sentido de que saldría de la escena de un juez de primera instancia que se llama Sergio Moro para tener fuero privilegiado en el supremo tribunal como muchos supremos tribunales del mundo los jueces son propuestos designados por el presidente en este caso eventualmente alguno de esos jueces jugarían el propio presidente que los indicó como tales Ingeniero antes de continuar con el tema de Brasil tenemos a alguien que está aquí en Rufino y que lo va a saludar no le vamos a decir quién es la persona hola tío ¿cómo andás? bien muy bien bueno me alegro me alegro escucharte gracias Mariana por la llamada y realmente bueno los conozco a ambos y sé del diálogo permanente que tienen pero bueno es un poco reencontrar a la familia y reencontrar como decíamos con este programa a todos los rufinenses ¿no? así que muy muy oportuno el saludo y bueno yo sé que hablan en privado pero pueden hacerlo públicamente y allí es donde Mariana se luce a ver bueno no preguntarte cómo estás y bueno saber cómo anda la familia también bueno todo muy bien gracias a Dios espero que por allí también estén todos todos muy bien acá bien Chichita esperándote como siempre ya eso lo sabes vamos a tratar de participar de la fiesta de los 90 años de Humberto Ferrari ah bien buenísimo buenísimo José mi vecino estamos a pocos metros de de Don Ferrari ah que bien y bueno cada vez que vienen sus hijos charlamos bastante de parte de la historia de Rufino si de Rufino de la parte militar yo estuve trabajando en Formosa y hacía mucho trabajo en lo que hace al regimiento de Monte 29 y entonces eran épocas muy difíciles de la Argentina así que siempre charlamos de esos temas Mariana gracias sé que estás con el tiempo muy justo porque estás si yo te dijera dónde estoy estoy en la en la cancha del club esportivo es justo vinimos acá con la gente del club a hacer una entrega de una de una motobadaña que les hacía falta así que si estamos trabajando en realidad me agarran en pleno en pleno trabajo hay visita en distintas instituciones de la ciudad en la mañana ya con esta estamos terminando las que teníamos propuestas para esta mañana y ya nos vamos a una reunión partidaria aquí estamos con el diputado Oscar Pieroni que también era compañero de mi tío de la primaria también fue compañero nuestro José Luis del colegio secundario un tiempito ¿lo recuerdas? Mariana ¿no está la posibilidad de hablar dos minutos con él? Oscar va en otro auto te lo debo ya nos subimos a los vehículos y Oscar va en el otro vehículo así que va a estar difícil pero aquí aquí me ha mandado el fiscal la mañana de hoy el diputado provincial Oscar Pieroni acompañado de la doctora Mariana Menguini entregó en la fiscalía un equipamiento complementario para el sonido de la cámara GESEL construida en el Sanco local así es esta mañana temprana estuvimos en el Ministerio Público de la Acusación colaborando con la terminación ya de la cámara GESEL que creo que va a cambiar un poco la lógica de cómo se viene desarrollando este tipo de tareas dentro del Ministerio Público de la Acusación y la necesidad que existe en Rufino y en la zona de tener una cámara GESEL propia atento que la más cercana está en la ciudad Rosario nos invitamos que se saluden bueno tío espero verte entonces espero verte ahora en abril en el cumpleaños del tío Humberto si Dios quiere si Dios quiere nos encontramos la familia otra vez si y yo chicos lamentando muchísimo ya lo sé José Luis ya lo sé pero dame un segundito más cuando cuando vaya por Rufino si podemos conversamos más tranquilo si correcto por eso Mariana muchísimas gracias por la comunicación por la invitación bueno muchas gracias un abrazo para todos bueno gracias saludos a José Luis saludos a Laura un beso chau chau José Luis realmente sé de tu apuro pero me queda solamente preguntarte así a modo sintético qué consecuencias nos puede traer todo este tema de Lula de Dilma a nuestro país bueno depende mucho de cómo evolucione si continúa la crisis actual que es una crisis política de falta de autoridad va a perjudicar muchísimo en relación porque las últimas cifras del 2015 86% de las exportaciones argentinas no sé si es correcto me parece un número bastante elevado pero la realidad es que un porcentaje muy grande de las exportaciones argentinas van a Brasil con problemas en Brasil fatalmente eso va a perjudicar la evolución de la relación por otra parte los brasileros están exportando mucho más porque están mucho más competitivos en dólares incluso están consiguiendo hasta competir con la industria china porque aquí hay excelentes industrias pero con un dólar caro era imposible competir perdón con un dólar barato en este caso de cualquier modo esa es una de las varias la otra es un cambio de gobierno con lo cual dependiendo de quien asuma y como asuma puede ser que asuman partidos muy tradicionales de aquí como el PMDB lo que permitirá claramente definir la política económica y ejecutarla de forma homogénea que es lo que hoy no ocurre en forma muy rápida y el día a día de quien gobierna aquí es muy difícil por la falta de autoridad y ante la falta de autoridad es muy difícil tomar decisiones y quienes ya tienen miedo de tomarlas tienen el ambiente ideal para omitirse o sea que es una situación muy difícil pero es un gran país con unas reservas internacionales enormes y con unas reservas humanas y de materias primas absolutamente increíbles el país va a salir adelante pero puede durar algunos años o algunos meses va a quedar claro a partir de de los próximos días de las próximas semanas bueno ahora sí la última como rufinense venís periódicamente no podemos decir muy seguido pero sí venís a Rufino te pregunto ¿podés sugerir algo que te haya este como decir que se te haya ocurrido que puede cambiar en este pueblo o que puede realmente mejorar en este pueblo ¿podés sugerir algo? bueno varias cosas pero sería completamente imprudente hablar de temas específicos pero lo podemos hacer cuando yo estoy por ahí hablando más específicamente de temas de energía industria etcétera así que voy a decir una generalidad lo que hay que lograr es educación 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 y educación porque cuanto más educado sea un pueblo y más entrepreneurship como se dice más emprendedor sea más industrias van a surgir más sentido común va a prevalecer entre quienes deciden y mejores gobernantes cada vez más cultos y mejor formados tienen más chances de no errar y de ayudar a la ciudad a ser una una gran ciudad son puntos muy importantes que lo vamos a tener cuenta cuando esté aquí y le podamos llevar unos mates ingeniero le agradecemos su gentileza de habernos atendido para nosotros ha sido una alegría muy grande volver a escucharlo muchísimas gracias siempre para disponible para los que pase usted un gran abrazo un saludo a Jorge bueno José Luis este muchísimas gracias hemos hemos debutado creo bastante bien yo por mi parte haciendo un reportaje fuera del ámbito de mi actividad y bueno nada menos que a un ex amigo o un ex compañero de colegio y a un amigo entonces creo que lo hemos realizado bien te agradezco nuevamente tu disposición sé de tu apuro sé de tus ocupaciones y quedamos al habla y nos vemos aquí en Rufino en Abril cuando vengas para lo de Humberto Ferrari un abrazo grande cariños a Laura y a toda tu gente cuando esté aquí cuando esté aquí en la radio vamos a saber el apodo de quien hace la conducción de este espacio gracias ingeniero que pase buen día buen día muchas gracias José Luis peace